La dirección ya viene trabajando en lo que es la accesibilidad al voto y sobre todo asesorando en lo que respecta al cuarto oscuro accesible que le permite a las personas con discapacidad emitir el sufragio el día de la votación. ¿El censo más o menos a cuántas personas abarca? Los datos que se tienen son de salud aproximadamente unas 20.000 personas con certificado de discapacidad. Eso no incluye a personas que todavía están haciendo el trámite del certificado o que todavía no accedieron a tal certificado de discapacidad, que pueden ser muchas más. Queremos colaborar con información más que nada sobre la accesibilidad electoral y el uso del cuarto oscuro accesible. ¿Y cómo piensan trabajar con la gente del interior, por ejemplo? Con la gente del interior estamos tratando de hacer encuentros con instituciones de personas con discapacidad en donde se van a dar talleres, en donde se va a hacer un simulacro de votación para explicar el proceso a personas con distintos tipos de discapacidad y también explicarles cuáles son sus derechos y qué es lo que pueden hacer el día de la votación. ¿El próximo encuentro que tienen ustedes así a nivel provincial, local, cuándo va a ser? Estamos programándolo para finales del mes de abril, por lo menos para que queden más o menos cerca de lo que es el mes de campaña, en donde también lo que nosotros tenemos que tratar es de dar una capacitación cercana al tiempo de la votación para que los conocimientos de las personas estén suficientemente frescos como para que hagan su votación tranquilamente.